Los años, me parece verlo todavía, su rostro marcado a fuego en el horizonte, un muchacho hermoso y valiente, un poeta latinoamericano, un perdedor nada preocupado por el dinero, un hijo de las clases medias, un lector de Rimbaud y de Oquendo de Amat, un lector de Cardenal y de Nicanor Parra, un lector de Enrique Lin, un tipo que se enamora locamente y que al cabo de dos años está solo, pero piensa que no puede ser, que es imposible no acabar reuniéndose otra vez con ella, un vagabundo, un pasaporte arrugado y manoseado y un sueño que atraviesa puestos fronterizos, hundido en el légamo de su propia pesadilla, un trabajador de temporada, un santo selvático, un poeta latinoamericano lejos de los poetas latinoamericanos, un tipo que folla y ama y vive aventuras agradables y desagradables, cada vez más lejos del punto de partida, un cuerpo azotado por el viento, un cuento o una historia que casi todos han olvidado, un tipo obstinado probablemente de sangre india, criolla o gallega, una estatua que a veces sueña con volver a encontrar el amor en una hora inesperada y terrible, un lector de poesía, un extranjero en Europa, un hombre que pierde el pelo y los dientes, pero no el valor, como si el valor valiera algo, como si el valor fuera devolverle aquellos lejanos días de México, la juventud perdida y el amor. Bueno, dijo, pongamos que acepto perder México y la juventud, pero jamás el amor, un tipo con una extraña predisposición a sobrevivir, un poeta latinoamericano que al llegar la noche se echa en su jergón y sueña, un sueño maravilloso que atraviesa países y años, un sueño maravilloso que atraviesa enfermedades y ausencias.